Muy bien, yo quisiera comenzar haciendo una pregunta a nuestro amigo Abel. Abel, nosotros como católicos creemos que la Eucaristía, la Cena del Señor, es el cuerpo, es la sangre, es el alma y la divinidad de Jesucristo, en otras palabras. Nosotros creemos que es el Cristo completo que se nos está comunicando. Nosotros creemos que al participar de la Eucaristía, de la Cena del Señor, estamos participando del Cristo completo, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, todo el Cristo, y es algo real, es algo presente, es algo real. ¿Cómo lo ven ustedes cuando ustedes participan de la Cena del Señor en tu congregación evangélica? ¿Cómo lo ven? Si nos puedes compartir. Claro, nosotros lo miramos como un acto solemne, un acto solemne que está diseñado solamente para los que tienen una comunión con el Señor. Y eso se debe a que encontramos eso en lo que está aquí, que dice que nos tenemos que examinar en el versículo 26, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, para nosotros es un acto muy solemne. Está diseñado solamente para los que tienen una comunión con Cristo. Pero también creemos que Él está presente por medio de su Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo está. Lo que nosotros no aceptamos es el hecho de la transsustatación. Eso es lo que nosotros no aceptamos. La Eucaristía, no tenemos ningún problema con la palabra Eucaristía. Lo aceptamos por el hecho de que es una palabra griega. Entonces, tenemos que hacer esa diferencia. Hacemos más que nada esa diferenciación entre Eucaristía y transsustatación. Ok, muy bien. Gracias por compartirnos tu punto de vista. Para aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, la transsustanciación es la creencia de que una vez que se dicen las palabras al momento de la consagración, la sustancia del pan y el vino ya no es más pan, ya no es más vino, sino que verdaderamente son el cuerpo y son la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué decimos que la sustancia? Esta palabra, transsustanciación, es una palabra muy grande. Tal vez se puede complicar aún la pronunciación. Pero es muy sencillo. Significa cambio de sustancia. Ahora, ¿por qué decimos que es un cambio de sustancia? Porque lo que se ve, lo que tú puedes ver con tus ojos, lo que tú puedes tocar, lo que tú puedes oler, lo que puedes probar con tus sentidos externos, por fuera, tiene la apariencia de continuar siendo pan y de continuar siendo vino. Si tú lo ves, dices, se ve como vino. Si tú lo pruebas, puedes dar testimonio, sabe a vino. Si lo olfateas, puedes decir, huele como vino. Es decir, la apariencia permanece. Sin embargo, nosotros los cristianos católicos creemos que la sustancia ha cambiado. Es decir, que ha tenido lugar una transsustanciación, un cambio de sustancia. Ahora, ¿por qué creemos que aunque lo de afuera se sigue viendo como pan y se sigue viendo como vino, ¿por qué creemos que la sustancia ha cambiado? La razón que nosotros creemos esto es por lo que acabamos de leer aquí en la primera carta a los Corintios en el capítulo 11 y en particular en el verso 24, cuando San Pablo, contando lo que sucede en la última cena, nos dice lo siguiente en el verso 24. Habiendo dado gracias, y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando dice aquí, habiendo dado gracias, como ya lo señaló nuestro amigo Abel, esa palabra, habiendo dado gracias en el griego, es eucaristén. Si tú vas al... sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en castellano, no en alemán, sino en griego. Si tú vas al griego, vas a ver eucaristén. Y de ahí viene, de ahí viene que en la iglesia católica usemos esa palabra para referirnos a lo que el Señor Jesucristo instituye en la última cena, eucaristén. La eucaristía que traducido literalmente significa dar gracias. Por eso dice aquí, en castellano, en el verso 24, Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, y noten lo que sigue después. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. No ha dicho, esto representa mi cuerpo. No ha dicho, esto simboliza. No ha dicho, esto es una comparación. sino que el Verbo Encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ha dicho, esto es mi cuerpo. Entonces nosotros, creyendo las palabras del Señor Jesucristo, es que creemos que una vez que se ha hecho la consagración, creemos que verdaderamente es el cuerpo y que es la sangre. Ahora, repito, se sigue viendo como pan, se sigue viendo como vino, huele a vino, sabe como pan, sabe como vino. Sin embargo, al mismo tiempo, creemos que verdaderamente es el cuerpo de Cristo y que verdaderamente es la sangre de Cristo porque no queremos invalidar las palabras del Señor Jesucristo que ha dicho, esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Adelante, Abel. Entonces, tú dirías que en este pasaje es donde se instituye, o sea, Pablo aquí está transformando, o está actuando como el sacerdote y está transformando, o sea, aquí está, aquí es, en este pasaje es donde se, ustedes dicen que literalmente se está cambiando la sustancia en este pasaje, porque hasta ahorita no, la verdad no, no he engarrado una respuesta de parte de los católicos donde es donde se instituye el acto de la transubstantación. Porque muchos van, por ejemplo, a Juan, donde dice que, Juan, puede ser Juan 6 o Juan 10, donde dice que, bueno, el que no coma mi carne y eso, pero donde tú dices, o sea, en tu opinión, cuál sería el pasaje, para entenderte un mejor, mejor, de mejor manera a ti, cuál es el pasaje para ti que describe ese acto del cambio de la sustancia? Sí, cada vez que, bueno, fue instituido en la última cena, fue instituido por Cristo mismo en la última cena, como lo vemos en los, en el santo evangelio, este, y sucede cada vez, como lo dijo él, cada vez que nosotros lo estamos llevando a cabo, está sucediendo, estamos comiendo su cuerpo, y estamos bebiendo, bebiendo su sangre, pero fue instituido originalmente, en su primera instancia, por Cristo mismo, en el aposento alto, la noche, que fue entregado, para ir a su pasión, y después, a la cruz del calvario, Cristo mismo lo instituye, pero no solamente quedó ahí, en el pasado, sino que es algo que se lleva a cabo, por las edades, hasta que el Señor venga, pero en el, o sea, si tú dices que fue en el, en la noche que fue entregado, verdad? Esa fue la institución, la institución, ok, pero ahí, Jesús todavía no había muerto, entonces, cómo los discípulos se daban, qué estaba pasando, por la mente de, de los discípulos, y todavía, no había sucedido eso, o sea, no había, no había sido crucificado, entonces, cómo llegan a esa conclusión, así es, el Señor Jesucristo, no solamente estaba instituyendo, el sacramento de la Eucaristía, sino que al mismo tiempo, todavía estaba, en un proceso, de enseñanza, aún ahí, en el aposento alto, la noche que el Señor Jesucristo, sería entregado, aún mientras está instituyendo, el sacramento de la Eucaristía, aún ahí, está enseñando, aún, a los apóstoles, de hecho, se nos dice que aún, no solamente, no solamente la noche, que fue entregado, sino aún después, de que el Señor Jesucristo, fue crucificado, y resucitó, San Lucas, nos dice, en su libro de los hechos, en el capítulo 1, que aún después, de la resurrección, Jesucristo, dice que estuvo, durante 40 días, enseñando, a sus apóstoles, lo concerniente, al reino de Dios, entonces, ¿a dónde voy? aún ahí, en el aposento alto, la noche que el Señor Jesucristo, fue entregado, y en el momento, que él está instituyendo, este sacramento, la Eucaristía, en la última cena, aún ahí, el Señor todavía, está enseñándoles, ahora, es cierto, que los apóstoles, no estaban, comprendiendo, todo lo que el Señor, Jesucristo, les estaba diciendo, aún, no solamente, no solamente ahí, sino, aún cuando el Señor, Jesucristo, estaba en la cruz, cuando estaba siendo, crucificado, ellos todavía, no estaban, entendiendo, todo, o sea, que hay muchas cosas, de la fe cristiana, que hasta ese momento, Abel, hasta ese momento, los mismos apóstoles, no estaban comprendiendo, ok, este, ahora, si nos vamos, de nuevo, a lo que, donde estamos hablando, ahorita, de la noche, que fue entregado, tenemos que también, notar algo, que yo creo, que para nosotros, como gentiles, hemos perdido mucho, y creo que también, no lo vamos a entender, la totalidad, pero, la noche que fue entregado, en la cena, la cena de la Pascua, podemos ver, que todo esto, simbolizaba algo, simbolizaba algo, y eso lo podemos ver, como, en Éxodo 12, 5, esto refleja, todo lo que, lo que estaba presente, en la mesa, de la cena, la noche que fue entregado, nuestro Señor, y dice, Éxodo 12, 5, dice, el cordero será, será un macho, sin defecto, de un año, lo apartarán, de entre las, entre las ovejas, y de entre las cabras, y lo guardarás, hasta el día 14, del mismo mes, entonces, la asamblea, de la congregación, de Israel, lo matará, al anochecer, ellos tomarán, parte de la sangre, y lo pondrán, en los dos postes, y en el lintel, de las casas, donde lo coman, comerán la carne, esa misma noche, hacerán el fuego, y lo comerán, con pan, sin levadura, y con hierbas amargas, entonces, esa noche, se estaba recordando, exactamente, lo que había sucedido, la noche, que Dios, los iba a liberar, de Egipto, y todos esos, simbolizaban algo, las hierbas amargas, el cordero, por eso, es que nosotros, decimos, de que todo lo que, está sucediendo aquí, es simple, un símbolo, pero ahora, después de que, he dado mi razón, de por qué, creemos como, que es un símbolo, porque todo tenía un símbolo, por qué ustedes, como, ahora me refiero, como católicos, por qué ustedes, como católicos, no pueden hacer, o no hacen, esa diferencia, entre lo literal, y lo simbólico, por ejemplo, cuando Jesús dice, si tu ojo, te hace pecar, sácatelo, pero por qué, no tomamos, eso literal, sí, bueno, de hecho, la iglesia católica, sí hace una clara distinción, de hecho, lo que tú estás diciendo, acerca de lo que, el señor Jesucristo, estaba celebrando, con los doce apóstoles, sobre la pascua, eso es cierto, lo que están, lo que están celebrando, es esta institución, de la eucaristía, en la noche, que el señor Jesucristo, fue entregado, ocurre, en la noche, de la pascua, que es una fiesta judía, una celebración, judía, pero, hablando de lo que dices, de que hay, de que hay, tipos, y antitipos, es algo que la iglesia reconoce, y hablando de la pascua, y hablando de tipos, y antitipos, la pascua, el cordero de la pascua, era un tipo, del cordero, que iba, a venir, es decir, durante la pascua, se sacrificaba, a un animal, y, y este, este cordero, el cordero de la pascua, era un tipo, era una tipología, que apuntaba, hacia una realidad futura, que sería, lo que llamamos, antitipo, es decir, lo que, lo que el tipo representa, entonces, tenemos un animal, un cordero, que se sacrificaba, cada pascua, que apuntaba, hacia una realidad futura, apuntaba, hacia el sacrificio, del cordero de Dios, hacia el sacrificio, de Jesucristo, en la cruz del calvario, ese es el antitipo, esa es la realidad, que aquellos sacrificios, del antiguo testamento, particularmente, la pascua, representaban, entonces, la iglesia católica, claramente entiende, que el cordero pascual, que el cordero de la pascua, judía, que se celebraba, desde, ya por siglos, en el antiguo testamento, con el pueblo, del antiguo pacto, representaba, y apuntaba, hacia Cristo, el cordero de Dios, y ese es, de hecho, este punto, creo yo, es importante, porque, no, presten atención, a lo que les voy a, tratar de decir, si el cordero de la pascua, era un tipo, era un símbolo, si se quiere utilizar esa palabra, si el cordero de la pascua, era un tipo, era un símbolo, que apuntaba, hacia una realidad futura, como podemos pensar, que ahora, que ha venido, el cordero de Dios, como San Pablo, lo llama, en el Nuevo Testamento, San Pablo, llama a Cristo, el cordero pascual, como podemos pensar, que ahora, que ya llegó la realidad, que ya es el cumplimiento, de los tiempos, que ya se ha cumplido, como podemos pensar, que es, que la Eucaristía, que la Cena del Señor, es otra vez un tipo, es como que si regresáramos, otra vez, hacia el pasado, no podemos decir, que la Eucaristía, o la Cena del Señor, es un tipo, o un símbolo, o una representación, o algo que apunta, hacia otra realidad distinta, no, porque, lo que tenemos ahora, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, con la institución, de este sacramento, por Cristo mismo, ya no es el tipo, ya no es, una representación, ya no es, una simbología, ahora es, la realidad, ahora es, la sustancia, de las cosas, es el cumplimiento, es la revelación, del misterio, de Dios, el misterio, de la salvación, no sé, qué opinas, sobre esto, Abel, fue mucho, lo que dijiste, y como dijiste, estaba yo pensando, en bastantes cosas, que al fin, se me miró, se me fue blanca, la mente, pero, si, el cordero, representa a Jesús, tú dices, verdad, la escritura, lo dice, sí, era algo, del que, del porvenir, y quisiera yo, conectar esto, exactamente, porque, o sea, de nuevo, tú dices que, el sacrificio de Jesús, ya sea completo, o sea, ustedes, eso lo tengo claro, de que ustedes, no están reviviendo, el sacrificio de Jesús, pero, entonces, si no lo están reviviendo, entonces, qué beneficio tiene, o sea, por qué el hacer, por qué el volver a repetir, así como, así, lo que estaba diciendo, por qué el repitimiento, por qué estar repitiendo, este acto, para mí, desde mi sentido, no tiene, no tiene sentido, pues, de mi punto de vista, no tiene sentido, pero, no sé, o sea, cuál es el beneficio, de ustedes, de hacer esto, ok, gracias por tu pregunta, y creo que es una pregunta válida, este, me gustaría, empezar leyendo, lo que dice el catecismo, de la iglesia católica, este, y, voy a leer el numeral, 1322, el numeral, 1322, dice así, la Sagrada Eucaristía, culmina, la iniciación cristiana, ahora, a qué se refiere con iniciación cristiana, se refiere con el bautismo, y la confirmación, y, la Eucaristía, es lo que completa, es lo que culmina, la iniciación cristiana, los que han sido elevados, a la dignidad del sacerdocio real, es decir, todos los creyentes, participamos del sacerdocio, real de Cristo, los que hemos sido elevados, a la dignidad del sacerdocio real, por medio del bautismo, y hemos sido configurados, más profundamente, con Cristo, por la confirmación, es lo que hacían los apóstoles, al imponer las manos, como lo vemos, en el libro de los hechos, los que hemos sido elevados, a esta dignidad, hermanos, de participar, de, de lo que es la dignidad, del sacerdocio real, de Cristo, no es de nosotros, nosotros solamente estamos, participando, estamos entrando, a participar de algo, que no somos dignos, pero Él nos lo ha concedido, entonces, sigo leyendo el numeral, los que hemos sido elevados, a esta dignidad, dice, participan, dice, ellos participan, por medio de la Eucaristía, con toda la humanidad, en el sacrificio, mismo, del Señor, ahora, tú preguntabas, a ver, este, que, ¿qué beneficio hay, de estar participando, de la Eucaristía? Bueno, aquí el Catecismo, nos da una respuesta, tenemos el beneficio, de que por medio, por medio de la Eucaristía, por medio de participar, de, de, del pan, y del vino, que se convierten, en el cuerpo, y la sangre, lo que estamos haciendo, es, unirnos, al sacrificio, de Cristo, nos estamos uniendo, a la muerte de Cristo, para también, poder participar, de la resurrección, de Cristo, es decir, esto está, en la Sagrada Escritura, y esto es algo, que incluso, la mayoría, de hermanos separados, la mayoría de protestantes, creen esto, ellos creen, en que si es cierto, nosotros participamos, de la muerte de Cristo, para poder participar, de la resurrección, pero la pregunta es, y eso, ¿cómo sucede? ¿Cómo le hago, para estar participando? Yo quiero ser partícipe, de esto, la respuesta, de la iglesia, es, por medio, de los sacramentos, y en especial, en particular, por medio, de la Eucaristía, ¿por qué? Porque el Señor, ha dicho, este, es mi cuerpo, y esta, es mi sangre, comete, bebet, entonces, al nosotros comer, y al nosotros, beber, el cuerpo, y la sangre, del Señor, estamos participando, de, el cuerpo, y la sangre de Cristo, de la muerte de Cristo, nos unimos también, a su resurrección, estamos participando, del sacrificio de Cristo, porque cuando él dice, este es mi cuerpo, y este es mi sangre, está hablando, de sacrificio, particularmente, está hablando, de su obra, expiatoria, en la cruz del Calvario, y nosotros participamos, mediante el sacramento, de la Sagrada, Eucaristía, el numeral 1323, dice esto, nuestro Salvador, en la última cena, la noche, en que fue entregado, instituyó, el sacrificio, eucarístico, de su cuerpo, y su sangre, para perpetuar, por los siglos, creo que también, esto responde, a tu pregunta, de que por qué, lo hacemos constantemente, aquí lo dice el catecismo, es para, para que estos beneficios, estos efectos, esta obra de Cristo, no solo queden, en el siglo primero, allá en el aposento alto, sino para que se perpetúen, para que continúen, para cada generación, dice, para perpetuar, por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio, de la cruz, y confiar, dice, y confiar así, a su esposa amada, que sabemos, como lo dice, San Pablo en Efesios, confiar a su esposa amada, a la iglesia, el memorial de su muerte, y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual, ahí está la palabra pascual, banquete, es una comida pascual, un banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, el alma, se llena de gracia, y se nos da, una prenda, o como dice San Pablo en Efesios 1, 1, 13, un sello, una prenda, un sello, o las arras, creo que utiliza la reina Valera, la palabra arras, una prenda, de la gloria venidera, de la gloria futura, esto lo dice, repito, el catecismo, en el numeral, 1323, ¿cómo ves Abel? ¿y este catecismo fue en el, ¿hasta qué año fue esto? bueno, sí, este, de hecho, la iglesia, a través de los siglos, ha tenido, muchos catecismos, pero, estoy leyendo, del catecismo, que fue publicado, en 1992, y ha tenido, algunas, este, actualizaciones, serían el, bueno, aquí tengo una información, pero, ¿tú crees que esto sería, esto es este, correcto, que dice, el concilio de Trento resume la fe católica, declarando, y luego empieza a decir, lo que, lo que declara, pero, ¿tú crees que ahí fue donde se, en el concilio de Trenta, fue donde se hizo ese, esa declaración? No, no, este, la primera declaración, está en la misma Sagrada Escritura, en los evangelios, cuando dijo, este es mi cuerpo, pero, la iglesia la ha firmado, numerosas veces, a través de los siglos, los mismos, los mismos apóstoles, ya leímos en la, a San Pablo, en su primera carta a los corintios, después vemos a los discípulos, de los apóstoles, particularmente viene a la mente, San Ignacio de Antioquía, quien, quien fue discípulo, del apóstol Juan, y el apóstol Pedro, vivió a finales, del siglo primero, y a principios, del siglo segundo, él habla, de la eucaristía, como el cuerpo, y la sangre de Cristo, hablo de San Ignacio, de Antioquía, que dicho sea de paso, no, que el libro de los hechos, nos dice, que fue en Antioquía, donde a los creyentes, a los discípulos, se les llamó, por primera vez, cristianos, y el obispo de Antioquía, que fue en este caso, Ignacio, el mismo obispo, de la misma Antioquía, nos dice, que la eucaristía, es el cuerpo, y es la sangre de Cristo, y, bueno, no me quiero salir del tema, pero el mismo Ignacio, de Antioquía, donde se les llamó, a los discípulos cristianos, por primera vez, también dijo, que la iglesia, es católica, o sea, que católica, no es así, como que, no es un nombre, es un adjetivo calificativo, es una descripción, es la iglesia católica, la fe católica, que fue predicada, y recibida, en todo el mundo, pero bueno, regresando a la eucaristía, tú preguntabas, cuando se hizo la primera declaración, viene desde el Señor Jesucristo, después tiene su eco, hay un eco, en San Pablo, hay un eco, en el resto, de las cartas apostólicas, hay un eco, en los padres, de la iglesia primitiva, hay un eco, en los concilios, hay un eco, en los catecismos, y como bien lo señalaste, Abel, también en el concilio de Trento, ok, pero en el concilio de Trento, es donde se, o sea, ustedes defienden, la transubstantación, verdad, porque ahorita estabas usando, la palabra eucaristía, pero en el concilio de Trento, se declara, es una, la transubstantación, es donde se declaran, se definen, aquí dicen, la sección 1376, ok, solo una aclaración, Abel, este, la definición, este, que ahora conocemos, o que llamamos, transubstantación, cambio de sustancia, es decir, pasar de pan, al cuerpo de Cristo, y pasar de vino, a la sangre de Cristo, esta definición, dogmática, viene desde, de mucho antes, del concilio de Trento, para que se ubiquen, este, no quiero perder, a los hermanos, que nos están siguiendo, no los quiero enredar, con demasiadas fechas, y demasiada historia, pero el concilio de Trento, sucede, a partir del año, mil quinientos, del 46, si no me equivoco, en adelante, casi duró 20 años, pero no, la definición, de la transubstantación, este, me refiero, a la definición oficial, a la definición dogmática, viene de siglos, antes, del concilio de Trento, este, viene de, viene de siglos, viene de aproximadamente, el año, del siglo XII, ahorita puedo buscarlo, y les puedo dar exactamente, el año, la fecha, pero viene aproximadamente, del siglo XII, el concilio de Trento, fue en el siglo XVI, este, que te iba a preguntar, se me fue la, se me fue la pregunta, por qué, por qué crees que, bueno, o sea, la práctica, de participar, en la eucaristía, tú dirías, que eso es como, estar haciendo, la voluntad de Dios, como para mantener, la salvación, de un tipo, de una manera, ¿estás de acuerdo con eso? o sea, como, el hecho de que tú, estás participando, de la transubstantación, esa es como, la voluntad de Dios, de que tú sigas participando, y así, manteniéndote tu salvación, o siendo salvo, sí, lo que sucede, es que Dios, somos salvos, por la gracia de Dios, correcto, ok, entonces, como somos salvos, por la gracia de Dios, los cristianos, necesitamos, estar recibiendo, la gracia de Dios, para permanecer, en la gracia de Dios, todo lo que tiene que ver, con la vida cristiana, depende, de la gracia de Dios, y obviamente, nuestra respuesta, el hombre necesita responder, pero, la pregunta es, ¿cómo podemos obtener, la gracia de Dios? ¿Cómo, como un ser humano, puede recibir, la gracia de Dios? La respuesta es, por medio, de lo que Cristo, nos ha dejado, por medio de lo que Cristo, ha instituido, y la noche que, que Jesucristo, fue entregado, para ir a su pasión, y a su muerte, nos dejó algo, instituyó algo, en el aposento alto, en la última cena, cuando estaba, con sus apóstoles, y lo que nos dejó, es, la, eucaristein, la eucaristía, es el sacramento, de la eucaristía, y por medio de esto, que Cristo nos dejó, que Cristo instituyó, es que nosotros, los creyentes, podemos, recibir la gracia, que viene de Dios, para ser santificados, ser transformados, a la imagen de Cristo, y así, últimamente, ser salvados, por la gracia de Dios, por medio de la fe, en nuestro Señor Jesucristo. Esto, esto es muy como, esto es muy similar, con nuestros, digo, con nuestros hermanos, que, que piensan, que la salvación, se puede perder, porque ellos, o sea, ellos han hecho, a un sistema, donde se cree, que, que su salvación, se puede perder, por medio de los pecados, pero, nuestros hermanos, cristianos evangélicos, no tienen un sistema, como ustedes, ustedes tienen un sistema, donde dice, bueno, para que tú te puedas arrepentir, y sigas manteniendo, para que te sigas manteniendo, en la voluntad de Dios, pues tienes que estar participando, por medio de esto, por de esto, y esto, y esto, a lo cual, yo digo que va directo, es un ataque directo, al evangelio, a lo que Dios, acompletó, en la cruz del Calvario, porque, si es cierto, o sea, lo que tú dices, si eres salvo, por gracia, eres justificado, por la fe, yo creo que, todas esas cosas, estás de acuerdo conmigo, pero dices, pero, te falta algo, o sea, te falta, que tú te mantengas, en la voluntad de Dios, participando en esto, y eso, es exactamente, lo que yo creo, digo que va directo, al evangelio, porque, eso es lo que estaba sucediendo, como en la, en la carta de la, a los gálatas, está diciendo, los judasiantes, le están diciendo, bueno, tú puedes ser salvo, por fe, por gracia, y todo esto, pero tienes que agregar esto, tienes que agregar a la circuncisión, y, por eso digo, que en cierto punto, o en cierta manera, ustedes también, están diciendo, bueno, tú eres salvo por gracia, y todo esto, pero, te falta, hacer esto, o sea, eso es donde, nosotros decimos, este es otro evangelio, es diferente, al que se nos fue dado, el hecho de la transubstanciación, hasta ahorita, hemos asumido, que es un cambio, literal, pero no lo hemos comprobado, y por eso es que, podemos ver, y quisiera ir a una, regresar a nuestro, a nuestra cita, y, porque estábamos ahí, en 1 Corintios, 24, en la, en la última parte, donde dice, hagan esto, en el, te refieres en el capítulo 11, verso 24, de 1 Corintios, y si, y si nos vamos, a, a este, a Hebreos 10, Hebreos 10, 10, 3, o pues, le voy a leer, desde el, desde el 1, para que dáramos el contexto, de, de, porque yo te quiero usar esta cita, dice, pues ya que la ley, solo tiene la sombra, de los bienes, de los bienes futuros, y, no la forma, no la forma misma, de las cosas, nunca puede, por lo mismo, por los mismos sacrificios, de ellos, ofrecer continuamente, año tras año, hacer perfecto, a los que se acercan, de otra manera, no habría, cesado, de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían más conciencia, del pecado, pero, en este sacrificio, hay un recordatorio, del pecado, año tras año, porque es imposible, que la sangre del toro, y de los machos cabríos, quiten el pecado, entonces, aquí encontramos, una palabra, donde dice, hagan memoria, de mí, y aquí, en el versículo 5, dice, dice, donde está, verso 5, de Hebreos 10, 5, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, y ofrenda, y ofrenda, no quisiste, más me preparaste, este cuerpo, y, pero, la estaba buscando, bueno, en español, acá no está la palabra, que buscaba, pero, en inglés, está, dice, como, estaba, estaba, la palabra, que se usa, a ver si la puedo encontrar, aquí, en el griego, está, está, está interesante, porque dice, que, hacer esto, en memoria de mí, pero, la palabra que se usa, es como para, para este, como se dice, como, aquí, en el capítulo 3, dice, pero, en estos sacrificios, hay un recordatorio, de pecado, tras año, o sea, recordar, el recordatorio, esa es la palabra, recordar, y aquí, la palabra, en hebreo, se usa como, cuando, en el, en éxodo, cuando se iba, al tabernáculo, y se ofrecía, el sacrificio, y se recordaba, los pecados solamente, y es lo que dice, aquí, esto solamente, era una sombra, de lo que iba a venir, del que estamos hablando, al principio del programa, y ahora dice, ahora, nosotros, lo que estamos haciendo, en conectando, porque estas palabras, se encuentran ahí, también, en 1 Corintios 24, esto es lo que está diciendo, ahora, nosotros, ya no podemos recordar, nuestros pecados, ustedes, al parecer, como que, sí recuerdan, nuestros pecados, nosotros, más bien, apuntamos, al sacrificio, del cordero, ahora, no sé, si estoy, mal representando, lo que tú dices, o sea, como, nosotros recordamos, simplemente, el sacrificio, o sea, el cordero, ustedes recuerdan, el pecado, o me equivoco, no sé, sí, bueno, serían cosas distintas, no, aquí, en este pasaje, que nos has, este, que nos has leído, en la carta, a los hebreos, el capítulo 10, versos del 1 en adelante, aquí, el autor de la carta, a los hebreos, está comparando, los sacrificios, de los animales, en el antiguo testamento, con, el único, y solo sacrificio, sacrificio perfecto, de nuestro señor, Jesucristo, el sacrificio, de los animales, solamente, dice, como nos dice, claramente aquí, era, era la sombra, no tenían la forma, en otras traducciones, dice, no tenían la sustancia, o sea, no tenían, la realidad, es, imaginen, imaginen, como cuando, el sol está fuerte, y está dando contra tu cuerpo, y, detrás de ti, hay una pared, que es lo que ves en la pared, ves, una sombra, ves, una sombra, ahora, esa sombra, tiene la forma, tiene la forma, de lo que tú eres, pero no es la realidad, solo, solo es una sombra, ah, pues, los sacrificios, de los animales, en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, eran una sombra, eran una sombra, pero no eran la realidad, ahora, que ha venido Cristo, y ha llevado a cabo, el sacrificio perfecto, es la sustancia, es la realidad, ok, es lo que está diciendo, pero, nosotros como católicos, no estamos todavía, practicando los sacrificios, de los animales, que no pueden regenerar, que no pueden dar la vida nueva, que no pueden unir, al hombre con Dios, nosotros creemos, en el sacrificio de Cristo, y, eso tiene una aplicación, primeramente, por medio del bautismo, como dice San Pablo, que por medio del bautismo, en su carta a los romanos, en el capítulo 6, en el verso 4, nos dice, que por medio del bautismo, nosotros, hemos sido unidos, a la muerte de Cristo, hemos sido sepultados, juntamente con Cristo, y hemos sido resucitados, juntamente con Cristo, por el bautismo, pero, ahí no acaba, sino que ahí empieza, ahora, por medio, de la eucaristía, que el Señor Jesucristo, instituyó, nosotros seguimos participando, de, el sacrificio de Cristo, y recibimos la gracia, para ser santificados, para ser transformados, ahora, hace un momento, este, les dije, que les iba a decir, este, de, de qué año, viene la definición, la definición dogmática, sobre la transubstanciación, cambio de sustancia, nuestro amigo Abel, nos mencionaba que, bueno, me preguntaba más bien, Abel, me preguntaba, que si venía de Trento, del concilio de Trento, en el año 1546, pero, no, viene del concilio, del concilio, la, 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 la terano, en el año, 1213, es el cuarto concilio, la terano, en el año, 1213, ahí es cuando, se formuló, cuando se puso, cuando se dio, la definición, oficial, formal, y dogmática, es decir, que todos los cristianos, debemos recibir, pero, solo fue la definición, no significa, que antes del año, 1213, nadie creía, en esta realidad, nadie creía, en esta verdad, la iglesia, siempre lo ha creído, ahora, en el año, 1213, la iglesia, se vio, obligada, a darnos, una definición, definitiva, dogmática, porque había, grupos de personas, que estaban, desviándose, que ya estaban, enseñando, cosas distintas, que, que, que no era el cuerpo, que no era la sangre, y, y, estaban creyendo, y enseñando, otras cosas, por eso, la iglesia, hace definiciones, cuando crece, una controversia, cuando hay confusión, es cuando, se hace un concilio, y, se formula, una definición, dogmática, una definición, oficial, que los cristianos, debemos recibir, eso, bueno, solamente, para que no se me escape, porque, quería dar respuesta, a tu pregunta, Abel, cuando me preguntabas, que, de dónde viene la definición, viene del año, 1213, en el cuarto concilio, laterano, bueno, ahora, yo ya expliqué, lo que dice aquí, Hebreos 10, no, aquí, el autor, de la carta, a los hebreos, está comparando, el sacrificio de Cristo, con los sacrificios, del antiguo pacto, es decir, los sacrificios, de los animales, que no, no eran, solamente eran la sombra, no tenían la forma, la sustancia, la realidad, que tenemos ahora, en Cristo, ahora, tú preguntabas, que si nosotros, recordamos los pecados, y, perdón que me desvío un poco, pero, esa era tu pregunta, que si nosotros, estamos recordando los pecados, cuando participamos, de la sagrada, Eucaristía, correcto, o, 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 que es lo que recuerdan ustedes, ustedes recuerdan, los pecados, o el sacrificio, o el sacrificio, que Jesús hizo, el cordero, sí, bueno, nosotros, los cristianos católicos, sabemos que nuestros, nuestros pecados, este, hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados, hemos nacido de nuevo, hemos sido adoptados, en la familia de Dios, sin embargo, también reconocemos la realidad, de que aún, aún tenemos la capacidad, para pecar, y no solo tenemos la capacidad, muchas veces cedemos, ante la tentación, y caemos en pecado, ahora, San Pablo, en su primera carta, a los corintios, nos dice, que nos debemos examinar, a nosotros mismos, no solamente, para ver, si hemos pecado, sino que, hay algo interesante, y, y ahorita vamos, lo vamos a ver detenidamente, pero, San Pablo dice, que te examines a ti mismo, para ver, si estás reconociendo, que de lo que estás participando, es el cuerpo, y es la sangre de Cristo, y dice, que, alguien que participa, de la Sagrada Eucaristía, sin reconocer, que, que de lo que está participando, es del cuerpo, y la sangre de Cristo, dice, que esta persona, está trayendo juicio, contra sí mismo, noten que San Pablo, ahorita lo vamos a ver, este, podemos, este, de hecho, podemos ir, podemos ir a ese, a ese pasaje, este, vamos a, que les parece, si vemos lo que dice San Pablo, ahí en, a primera, a los corintios, en primera, a los corintios, en el capítulo 11, primera, a los corintios, en el capítulo 11, en el verso, veinti, veintiocho, este, dice así, tú lo quieres leer, a ver, lo tienes ahí, o lo no, dice, por tanto, examínense cada uno, a sí mismo, y entonces, coma del pan, y beba de la copa, y el veintinueve, porque el que come, y bebe, sin discernir, correctamente, el cuerpo del Señor, come, y bebe, juicio para sí. Ok, si te fijas, primero en el veintiocho, habla de pan, y de copa, pero luego, dramáticamente, en el veintinueve, cambia, y ya no habla de pan y copa, ya habla de cuerpo, y sangre, entonces, si la eucaristía, o la cena del Señor, no es el cuerpo, y no es la sangre, porque San Pablo, aquí en el verso veintinueve, dice que sí. La razón que San Pablo dice que sí, es porque él solamente está siguiendo a Jesucristo, cuando dijo, esto es mi cuerpo, y esta es mi sangre, y aquí en el veintinueve lo dijo, porque el que come, y bebe, indignamente, sin discernir, otras traducciones dicen, sin reconocer, sin discernir, sin reconocer, que el cuerpo del Señor, juicio, come, y bebe, para sí. Entonces, si nos examinamos a nosotros mismos, y, y si hay pecado, por eso tenemos nosotros, la oportunidad de confesar nuestro pecado. No podemos participar, de la cena del Señor, del sacramento de la Eucaristía, indignamente. No podemos participar, si tenemos conciencia, de que hemos pecado, y no nos hemos arrepentido. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Abel, este, sabemos que somos perdonados, sabemos que somos reconciliados, sabemos que, que hemos sido adoptados, en la familia de Dios, y que Dios nos ha recibido, con su misericordia, con su amor, pero al mismo tiempo, nosotros también queremos, obedecerle a este Dios, y si hemos pecado, debemos examinarnos, y debemos confesar nuestro pecado, para cuando nos acercamos, a la mesa del Señor, al altar del Señor, podamos nosotros participar, dignamente, no solo en cuanto al pecado, sino también, como dice San Pablo, en el verso 29, reconociendo, debemos reconocer, que de lo que estamos participando, es el cuerpo, es el cuerpo del Señor, es la sangre del Señor. Abel. Entonces, ¿recuerdan ustedes, recuerdan las dos cosas, recuerdan su pecado, y recuerdan el sacrificio? No, en sí, la Eucaristía, no es un recuerdo, de algo que sucedió, hace dos mil años, la Eucaristía, es la actualización, del único, y solo sacrificio, de Cristo, es, la Eucaristía, es el sacrificio, de Cristo, que se hizo, una sola vez, y para siempre, traído al presente, de manera sobrenatural, de manera, misteriosa, pero, sucede, y es algo, es algo real, no se está volviendo, a sacrificar a Cristo, no son muchos sacrificios, de Cristo, es un solo sacrificio, pero, no creemos, que solamente, es un recordatorio, de algo, que sucedió, hace dos mil años, sino, que es una realidad, es algo, es algo, que se hace presente, por medio de esto, que Cristo instituyó, cuando dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, pero, no solo lo dijo, para los cristianos, del primer siglo, sino, que lo dijo, para los cristianos, de todos los siglos, es por eso, que tenemos esta realidad, cada vez, que, se está celebrando, la Sagrada Eucaristía, ok, y esto, y entonces, esto es exactamente, tengo que regresar, otra vez, a Hebreos 3, porque, es exactamente, lo que, o sea, el recordar, en el versículo 3, dice, pero, en esos sacrificios, hay un recordatorio, esa es la misma palabra, que encontramos, allí, en Primera de Corintios, en Primera de Corintios, 11, 24, hagan esto, en memoria de mí, y acá también, en el versículo, en el versículo, ahora, ahora estoy en Hebreos, 10, 3, dice, esto era un recordatorio, ahora, el escritor, del libro a los Hebreos, le está diciendo, a los, a los Hebreos, hey, ya no hay nada, que regresar, ya no hay más sacrificios, ¿por qué? Porque, porque, porque Jesús, ya lo ha completado todo, se acuerdan, que ustedes, simplemente, iban y recordaron, sus pecados, pero en Jesús, se ha completado todo, completamente todo, ya no hay más, a que, a que, a que regresar, el, 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 el velo del templo, se ha rasgado, la, la, ahora sí tenemos una, un acceso directo, al, al lugar santísimo, pero al parecer, en sus sistemas, de ustedes, o sea, es como, vuelven a recordar, sus pecados, por medio de eso, nosotros, eso que tal vez, hay un, un malentendido ahí, a ver, o sea, no estamos, por ejemplo, no estamos nosotros, recordando, los pecados, que ya están perdonados, no, de hecho, eso es antes, antes de que, antes de que participemos, de la sagrada eucaristía, tenemos que auto examinarnos, como manda la biblia, como manda Cristo, el verbo de Dios encarnado, la segunda persona, de la santísima trinidad, enseñó, en su santo evangelio, enseñó, dice que si tú, traes tu ofrenda al altar, pero ahí, te acuerdas, de que, tu hermano, tiene algo contra ti, dice que, te abstengas, del sacrificio del altar, y que vayas, y te arregles con tu hermano, te reconcilies con tu hermano, antes de poder, participar, del sacrificio del altar, ahora, ahí lo está diciendo, aún todavía, antes de que él muriera, pero si eso era verdad, en cuanto a los sacrificios, que se ofrecían, en el templo de Jerusalén, que solamente eran una sombra, que solamente apuntaban, hacia algo futuro, me pregunto yo, si así de delicada, era la situación, en el antiguo pacto, cuanto más, delicada y reverentemente, deberíamos considerar, el nuevo pacto, la realidad, la sustancia, el sacrificio perfecto, si con los sacrificios, imperfectos de los animales, del antiguo pacto, se tenía que tener, mucho cuidado, y mucha reverencia, y mucho respeto, cuanto más, con el sacrificio perfecto, de Cristo, entonces, cuando hemos pecado, debemos ir, si hemos pecado, si es un pecado grave, si lo hemos hecho, deliberadamente, con pleno conocimiento, y es una materia grave, que sabemos, que es un pecado, mortal, es decir, que quebranta, los mandamientos de Dios, debemos nosotros, confesar nuestro pecado, arrepentirnos, arrepentirnos, experimentar, dolor, quebrantamiento, por ese pecado, pero no solamente, lo hacemos, entre nosotros, y Dios, en nuestra mente, sino que también, Cristo, para eso, nos dejó a sus ministros, para que seamos responsables, y es cuando tenemos, el sacramento, no me quiero salir del tema, pero tenemos, el sacramento, de la confesión, de la reconciliación, que también, dicho sea de paso, Cristo lo instituyó, en, como lo vemos en San Juan, capítulo 20, en el verso 23, pero bueno, repito, no quiero salirme del tema, para volver a, al tema, que estamos tratando, que es la Eucaristía, verdad, yo quisiera, a ver si me permites, si te puedo invitar, a un pasaje, ahí, en primera, los corintios, capítulo 10, en primera, los corintios, el capítulo 10, el verso, el verso 16, lo voy a leer, dice, si, primero, a los corintios, el capítulo 10, el verso 16, dice, la copa de bendición, que bendecimos, no es la comunión, de la sangre, de Cristo, ahora, esa palabra comunión, también se traduce, como participación, puede traducirse, como comunión, o puede traducirse, como participación, y nos pregunta San Pablo, la copa de bendición, que bendecimos, y luego pregunta, noten lo que dice, verso 16, no es la comunión, o la participación, de la sangre de Cristo, y noten lo siguiente, el pan que partimos, no es la comunión, o la participación, del cuerpo de Cristo, noten como Pablo, aquí está hablando, de la Eucaristía, de la cena del Señor, habla de la copa, habla del pan, pero luego noten, que hace una pregunta, y es lo que se le llama, una pregunta retórica, o sea, es una pregunta, cuya respuesta, es obvia, son preguntas, que la respuesta, es obvia, y San Pablo pregunta, de manera retórica, dice, la copa que bendecimos, no es acaso, una comunión, una participación, en la sangre de Cristo, y el pan que partimos, no es, una comunión, del cuerpo, de Cristo, de modo que, cuando participamos, estamos participando, de qué, de la sangre de Cristo, y del cuerpo, de Cristo, eso es lo que, llamamos en la iglesia católica, la presencia, real, cuerpo y sangre, y, y por qué agregamos, también, alma y divinidad, no sé si notaste, que yo hace, al inicio, dije que es el cuerpo, la sangre, el alma, y la divinidad, porque creemos, que el Cristo completo, hombre y Dios, 100% hombre, 100% Dios, el Cristo, completo y real, está presente, y, y creemos, lo que San Pablo dice, que es una participación, del cuerpo de Cristo, es una participación, de la sangre, de Cristo, tú crees esto, Abel, sí, claro, claro que lo creo, lo creo en el hecho de, en el hecho simbólico, de nuevo, de lo que, de lo que hemos estado hablando, ahí tengo que regresar, lo mismo en Éxodo, todo lo que estaba en la mesa, la última, en la noche, que nuestro Señor fue entregado, todo tenía, todo tenía un símbolo, todo era simbólico, todo, todo para ellos, tenía algo simbólico, ¿pero dices que en el libro de qué? Perdón, ¿puedes repetir el libro? Oh, estaba diciendo en Éxodo, en Éxodo. ¿Pero que eso no queda en el Antiguo Testamento? Exacto, porque, por eso estoy diciendo que, para los, para los, los israelitas, o sea, los discípulos, todo eso tenía un significado, en la noche, que nuestro Señor fue entregado, para ellos, todo tenía un significado, ¿y por qué digo esto? O sea, estoy diciendo esto, porque en mi sistema, todo es simbólico, o sea, el pan sin levadura, el cordero es simbólico, porque era la copa, es la copa, es el símbolo del nuevo pacto, el cordero, en el Antiguo Testamento, era el que se sacrificaba, y se ponía en la sangre de este cordero, en los postes, y eso es exactamente lo que, lo que viene diciendo, en Hebreos 10, 10, por esa voluntad, hemos sido santificados, mediante la ofrenda, del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez, y para siempre, o sea, ya se acabó, o sea, cierra lo que empezó, en el versículo 1, esto era simplemente, la sombra, ahora ya se completó, ya no hay nada más, que ofrecer, entonces, en mi sistema, de entender, la cena, o sea, tiene lógica, de que todo es un símbolo, o sea, un símbolo, las hierbas amargas, pero, en el sistema de ustedes, aquí se tienen que, tienen que depender, de algo externo, como algo, como la transustentación, algo humano, que se está agregando, y que se está actuando, por eso yo digo, que el vaso, para mí, como el pasaje, que tú le dices, claro, ese es el símbolo, de un pacto nuevo, por eso, te acuerdas, que en el, cuando Jesús, está orando, está diciendo, padre, si es posible de mí, aleja esta copa, o sea, este vaso, este nuevo pacto, ¿por qué? Porque Dios estaba sintiendo, de que el único medio, por el cual, Dios nos iba a reconciliar, era por medio de su sangre, ese era el único medio, entonces, cuando se refiere a este vaso, dice, pasa de mí esta copa, ¿por qué? Porque este era el nuevo pacto, este era el símbolo, del nuevo pacto, y todo es un símbolo. Una pregunta, ahorita que te estaba escuchando, este, Abel, en un par de ocasiones, dijiste que es un símbolo, ¿en qué parte de la Sagrada Escritura, dice que es un símbolo? Lo que acabo de describir, todo lo que estaba ahí, tenía un símbolo para los discípulos, las hierbas amargas, la esclavitud, de estar en Egipto, el pan sin nevadura, tenía también un símbolo, la sangre que se ponía, del cordero en los postes, tenía un símbolo, o no. Como ves que dice que también, si tú pones este símbolo, en las vigas de tu casa, el ángel de la muerte no va a pasar, va a pasar, y lo va a pasar por alto, ¿verdad? Es un símbolo. O sí, déjate, ya toqué este tema un poco, ¿no? En el Antiguo Testamento, tenemos los tipos, es lo que se llama la tipología. Exacto. Cosas que representan algo, que va a suceder en el futuro, que representan realidades, del futuro. Entonces, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, tenemos, tenemos todo este, todo este simbolismo, toda esta tipología. Pero, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en los tiempos del Nuevo Pacto, que son los tiempos en los que ahora vivimos, ya tenemos las realidades, tenemos la sustancia, tenemos el cumplimiento. Ya no vivimos en el tiempo del Éxodo. Ahora vivimos en los tiempos del Nuevo Pacto, de la Nueva Alianza. Entonces, yo te preguntaba, que ahora en esos tiempos del Nuevo Pacto, de la Nueva Alianza, ¿en qué parte Jesucristo, o alguno de sus apóstoles, enseñó, que, que la cena del Señor, la Eucaristía, es, simbólica? Eso es lo que, lo que estoy tratando de, de, de explicarte. Una pregunta. Ya ves que yo te leía, aquí en Primera, los Corintios 10, el verso 16. Lo voy a leer una vez más. Primera, los Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre? Aquí no dice que es un símbolo, o que es una representación, o un recordatorio. Aquí dice, que es una comunión. O sea, comunión significa, viene, usamos la palabra comulgar, que significa participar. Él dice, que cuando estamos nosotros, eh, recibiendo la copa, estamos bebiendo la copa, Él está diciendo aquí, que es una comunión de la sangre. En ninguna parte, dice que es un simbolismo, o que representa, o que es un recordatorio. Aquí sería una oportunidad para que dijera, dice, no es la copa, acaso un recordatorio. No dice eso. No es la copa, acaso un simbolismo de la sangre. No, dice, no es la copa, acaso una comunión, en la sangre de Cristo. No es el pan, acaso una comunión, del cuerpo, de Cristo. Entonces, primero me dijiste, que tú sí creías, que era la sangre, y el cuerpo, pero luego después, te regresaste, y dijiste, que es un simbolismo. Entonces, no puede ser los dos. Ahora, aquí hay algo. Déjate claro eso, porque, porque eso, esas dos cosas que tú dijiste, es claro. Creo que está hecho por medio de la sangre literal, que Jesús derramó en la cruz del calvario. Entonces, eso es literal. Para mí eso es claro, eso es literal. Está en la sangre. El pacto está sellado en la sangre de Jesús. Que si ahora, en este día, en este día, nosotros practicamos esa misma, esa misma, se puede decir, esa misma, esa misma práctica de traer el cuerpo de Cristo. No, eso es lo que yo no creo. Y lo que está pasando es que tú estás leyendo, lo que tú ya tienes, y lo estás leyendo en la escritura. O sea, cuando tú dices, cuando tú miras aquí donde dice copa, tú estás pensando que es, o sea, es algo, es algo de, que se refiere a la transubstanciación. ¿O me estoy equivocando? ¿Tú qué entiendes por transubstanciación? El cambio de sustancia. Lo que tú dices. Que pasa de ser, pasa de ser pan al cuerpo de Cristo, y pasa de ser vino a la sangre. Ok. Ok. Si sabes que, lo que Pablo escribe aquí, en primera a los Corintios, capítulo 10, lo está escribiendo 20 años aproximadamente, 20 años después de que Cristo ya había muerto. Ok. Entonces, aquí, lo que está, lo que está, aquí no está haciendo él una narración de lo que sucedió hace 20 años. Aquí, lo que está, lo que él les está enseñando, es lo que sucede cuando se participa de la cena del Señor. Lo que sucede cuando se participa de la Eucaristía. Es de lo que se está hablando, porque si tú lees el capítulo 11, está hablando de lo que Jesús instituyó. O sea, aquí no estamos revisando lo que había sucedido en la cruz del Calvario, que está conectado. Pero aquí, el enfoque es la cena del Señor, la Eucaristía. Y en particular, les está diciendo, dice en el verso 16, la copa de bendición que bendecimos. Está hablando de la, está hablando del sacramento, está hablando de la Eucaristía, está hablando de la cena del Señor. La copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. Ahí no dice que es un símbolo. Ahí dice que es la comunión de la sangre. Es la participación de la sangre. Si te fijas, no le estoy metiendo mi teología. Nada más estoy leyendo el texto. Fíjate. Pero estás pensando que es la sangre literal, ¿o no? ¿A qué te refieres con sangre literal? Si te refieres, si te estás refi... A que el vino ya está, ya está transformado en la sangre literal. ¿Estás hablando de vino? Sí, sí creo que, sí creo que sustancialmente es la sangre de Cristo, porque él dijo, esta es mi sangre. Literal. O sea, cuando Cristo dijo, esta es mi sangre, ¿tú qué crees que, que crees que Cristo dijo verdad o que no dijo verdad? No, es la verdad, porque el hecho de que él va, va a sellar el pacto, ese es el nuevo pacto, con su sangre sellada. Sí, pero él dijo que lo que él tenía en la mano era la sangre y que lo que él tenía en la mano era su cuerpo. Lo que tenía era la copa. Eso es eso. Eso sería mi pregunta. ¿Qué significado tiene para ustedes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La copa, si es algo literal, ¿qué función tiene la copa? Ok, mira, aquí veo que tienes un poquito de confusión. En el lenguaje bíblico, la copa, en este contexto, se está refiriendo a el contenido de la copa, es decir, el vino. Ok, pero tú estás diciendo que todo es literal, como dices tú, que el vino es la sangre, ¿verdad? Dices que es la sangre literal. Bueno, yo no digo, Cristo dijo. Ok, y el pan es el cuerpo de Jesús. Jesús dijo, este es mi cuerpo. Y la copa, ¿qué representa? Es lo mismo. Cuando se menciona aquí, la copa es una referencia al vino. Al nuevo pacto. Pero en tu sistema, no hay este significado para la copa, ¿o sí? No. Porque dices, o sea, todo es literal, ¿verdad? Dices que el vino es literal, se transforma en la sangre literal de Jesús, ¿verdad? Sí, Cristo dijo, esta es mi sangre. Y el pan se transforma literal en el cuerpo de Jesús. Sí, él dijo, eso es mi cuerpo. Y la copa, ¿qué representa? No, la copa es un recipiente que sostiene el vino. Es que el vino no puede estar flotando. Ok, entonces eso es algo material, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, pero ¿por qué todo tiene significado, menos la copa? ¿Sí me entiendes? No, pues es que mira, por ejemplo, si vamos a usar tu lógica, ahí había una mesa, había una mesa, tal vez una mesita pequeña, casi en el suelo, un mantel o lo que sea. No vamos a, no vamos a empezar a decir, no, ¿qué significa el mantel que había en el suelo? No, o sea, es que sería ya desviarnos y salirnos de lo que Cristo está enseñando. Pero eso es exactamente lo que estamos haciendo. Nos estamos desviando a tratar de decir que es algo literal, que es su sangre, que es su cuerpo literal. Sí, bueno, Cristo lo dijo, ¿no? Pero yo quiero proponer algo. Yo quiero proponer que si San Pablo, aquí en 1 Corintios 10, en el verso 16, si San Pablo está diciendo que cuando participamos de la copa, estamos teniendo una comunión de la sangre, y si San Pablo está diciendo que cuando participamos del pan, estamos teniendo una comunión en el cuerpo de Cristo. Quiero proponer que, como decimos, ¿no? Quiero proponer que San Pablo no se lo está sacando de la manga. Quiero proponer que San Pablo está haciendo un eco de lo que dice en San Juan, Jesucristo, lo que dijo Jesucristo en San Juan 6, en el verso 51. San Juan 6, el verso 51, lo voy a leer. San Juan 6, el verso 51, nos dice lo siguiente, hablando Jesús, el verbo de Dios encarnado. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan, todavía Jesús nos aclara de qué está hablando. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nos está diciendo que este pan del que habla es un sacrificio. Que dicho sea de paso, esa es la razón. Si te preguntabas, Abel, si te preguntabas por qué nosotros como cristianos católicos creemos que la Eucaristía es un sacrificio, aquí está la respuesta. Verso 51, Jesús dijo que el pan del que está hablando y que debemos comer es su carne, pero ahí no paró, todavía continuó. Dijo, mi carne, la carne que daré por la vida del mundo. refiriéndose a su sacrificio expiatorio y su sacrificio perfecto en la cruz. Y esa es la razón por la que creemos que la Eucaristía es un solo sacrificio y el mismo sacrificio de Cristo. Porque aquí lo dijo. Dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno, nota que hay un condicional. Si alguno, en inglés sería if, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y este dice, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. ¿No será que cuando San Pablo dice que cuando estamos bebiendo la copa y comiendo el pan, estamos teniendo una comunión, una participación del cuerpo y de la sangre de Cristo, ¿no será que tiene estas palabras en mente? ¿Literal? O sea, las palabras literales que el que no coma el cuerpo de Cristo. Pero aún aquí, en el pasaje que tú leíste, ahí no miramos a nadie que se acercó a tratar de quitarle un pedazo de carne a Jesús. Sí, porque a eso no se refiere. La iglesia nunca ha creído que somos caníbales, que estábamos comiendo el cuerpo biológico de Jesucristo. Recuerda que lo que se transforma es la sustancia, no lo de afuera. No sé si sabías, hablando de este punto que estás tocando, Abel, tú no sé si sabías que los cristianos, en los primeros siglos, en el primer siglo, en el siglo segundo, eran acusados de canibalismo. Y también el apologista Peter D. Williams dice que no tiene ningún problema que le llaman caníbal. Sí, pero aquí el punto al que me refiero es que, ponte a pensar esto, si los cristianos del primer siglo y del segundo siglo no creían que era el cuerpo y era la sangre de Cristo, ponte a pensar esto, Abel, si ellos no creían, así como creen ahora los católicos, que es el cuerpo y que es la sangre, entonces, ¿por qué los paganos estaban acusando a los cristianos de canibalismo? La razón es porque en la mente pagana no podían comprender lo que es algo sobrenatural y es un milagro, porque eso es, es algo sobrenatural, hay misterio, es un milagro. Si tú me preguntas, José, pero a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que estés participando del cuerpo y de la sangre? ¿Cómo sucede? Mi respuesta es, es un milagro, es algo sobrenatural. Ahora, los paganos no entendían, los paganos no entendían, ellos solamente decían, estos son unos caníbales, ellos dicen que comen la carne de Jesús y que beben la sangre de Jesús y por eso a los cristianos del primer siglo los acusaban de canibalismo y adivínale qué, en ese debate que tú dijiste de Peter D. Williams, que tuvo con un bautista reformado de Irlanda, en ese mismo debate, el viejito, porque es un señor de la tercera edad, ¿verdad? Este señor, bautista reformado de Irlanda, él mismo, sin darse cuenta, cayó en el error de los paganos del primer siglo. Este señor acusó al apologista católico Peter D. Williams, lo acusó de canibalismo. Y Peter Williams, ahí fue cuando contestó lo que tú dijiste, no, pues si tú quieres decir eso, pues no tengo problema. Peter Williams no se acordó de que el mismo señor lo estaba acusando de algo que los paganos del primer siglo acusaban a los cristianos. Los acusaban de la misma cosa, de canibalismo. A un bautista del tiempo moderno no lo pueden acusar de canibalismo porque ellos no creen que es el cuerpo y es la sangre de Cristo, creen que solo es un símbolo. Si en el primer siglo, si los cristianos del primer siglo fueran semejantes a los bautistas, jamás los hubieran acusado de canibalismo. ¿Cómo explicas eso? Bueno, porque en la mente del que no ha sido regenerado, todo esto no tiene sentido. Claro, entonces para él nos pueden, un pagano nos puede acusar de muchas cosas. Ahora, en este lado, nosotros, ahora tú lo estás haciendo conscientemente. Por eso es que yo te hago esa pregunta más directa. Tú tienes un problema si tú crees que la sangre es literal, el cuerpo es literal. Entonces, conscientemente yo comprendo lo que tú estás diciendo. Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes un problema que te diga yo canibal? Primero trataría de explicarte que no estoy comiendo biológicamente la carne como los caníbales y la sangre porque nosotros no creemos que lo de afuera se transforma. Creemos que la sustancia es transformada. Por eso hablamos de una transubstanciación, que la sustancia ya no es pan, ya no es vino, sino que es el cuerpo y es la sangre de Cristo. Recuerda que cuando Cristo dijo esto es mi cuerpo, eso está sucediendo en el momento que Cristo está diciendo las palabras. No significa que cuando Pedro y los apóstoles fueron al mercado, cuando fueron al mercado a comprar el pan y a comprar el vino, no significa que ya desde ahí ya era el cuerpo y que ya era la sangre. No. Fue hasta que Cristo en un momento muy especial y muy particular pronunció esas palabras. y en ese momento la obligación de los apóstoles como es ahora también nuestra obligación de los cristianos es creerle a Cristo que es su cuerpo y que es su sangre o como dijo San Pablo es una comunión, una participación del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Cómo es que lo creo? Lo creo por fe. Pero es algo sobrenatural que está más arriba de la razón. Sí es cierto, pero yo le creo a Cristo como alguien dijo no es suficiente creer en Cristo sino que es necesario creerle a Cristo. No nomás decir creo en el Cristo histórico no, también debes de creerle lo que el Cristo histórico enseñó. Debes creer que lo que el Cristo histórico habló es una verdad y nosotros creemos que es verdad cuando dijo esto es mi cuerpo esto es mi sangre y 20 años después 20 años de reflexión teológica el apóstol Pablo todavía seguía repitiendo las mismas palabras es el cuerpo y es la sangre de Cristo. Ahora ahí en Juan donde leíste quisiera leer también un capítulo ahí un versículo el 6 6.63 dice el espíritu es el que da vida la carne nada aprovecha las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida entonces ahí claramente está diciendo no estoy hablando de la carne literal dice la carne para nada aprovecha no yo les he hablado son espíritus está hablando está hablando espiritual no está hablando algo literal por eso que en mi sistema tiene sentido porque todo es simbólico pero ¿qué versículo es? el versículo 63 dice el espíritu es el que da vida la carne nada aprovecha entonces si Jesús tú estabas diciendo que Jesús aquí es donde Él dice que se transforma pero aquí mismo Él está diciendo la carne si ustedes coman esta carne nada va a aprovechar porque es el espíritu el que da vida es que estás confundiendo aquí en la Biblia cuando se habla de la carne se está hablando de lo humano de los deseos carnales se está hablando de lo que incluso es pecaminoso que no agrada a Dios pero no te confundas no es lo mismo hablar de la carne que hablar de la carne de Cristo o sea que si yo sigo tu lógica aquí en el verso 63 la carne significa lo mismo que acá en el verso 51 cuando Cristo dijo en el verso 51 cuando Cristo dijo en la segunda parte del verso 51 cuando dice y el pan que yo daré es mi carne y luego todavía agrega la cual yo daré por la vida del mundo cuando Cristo habla de mi carne no se está refiriendo a lo que dice el verso 63 cuando dice la carne para nada aprovecha si te quedas pensando un momento te invito que ahorita mientras yo estoy hablando quédate pensando a ver a ver en el verso 51 Cristo dijo mi carne quedaré por la vida del mundo y yo acabo de decir que en el verso 63 cuando Cristo dijo la carne para nada aprovecha estoy diciendo que es lo mismo ten cuidado porque si lo interpretas así estás diciendo que el sacrificio de Cristo para nada aprovecha no confundas la carne con cuando Cristo dijo mi mi carne porque la carne de Cristo para mucho aprovecha la carne de Cristo la cual dio por la vida del mundo para mucho aprovecha lo que Cristo está diciendo cuando él dice el Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha está hablando de la incredulidad de muchos que habían decidido ya no seguir a Jesús muchos no le estaban creyendo mira por ejemplo ve lo que dice ahí en el verso en el verso 60 tres versículos antes verso 60 dice al oírlas o sea después de oír lo que Jesús estaba diciendo que comamos su carne al oírlas muchos de sus nota que dice de sus discípulos ya eran discípulos porque muchos quieren decir que cuando Cristo dijo que comas su carne muchos quieren decir ah no se refiere a la fe solamente se refiere a la fe en tu mente en tu cabeza no es cierto porque mira lo que dice ahí en el verso 60 al oírlas muchos de sus discípulos que ya creían en su cabeza pero fíjate lo que pasó muchos de sus discípulos dijeron dura es esta palabra ¿quién la puede oír? otras traducciones traducen ¿quién la puede creer? ¿quién la puede oír? en la mía dice ¿quién puede escucharlas? ajá ¿quién la puede escuchar? o en otro dice ¿quién las puede recibir? o sea esto es duro o eso está muy difícil esto va más arriba de la razón y mira lo que dice el 61 sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban fíjate discípulos ya eran creyentes ya lo seguían ya creían en Cristo pero estaban teniendo dificultades para aceptar esta enseñanza mira lo que dice en el verso 61 sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto les dijo esto ¿os ofende? esto va a ser una piedra de tropiezo ya no me van a querer seguir por esta enseñanza y mira lo que dice en el verso 62 pues que si vierais al hijo del hombre subir a donde estaba primero ¿a donde estaba primero Abel? el cielo ¿verdad? fíjate lo que les está tú puedes decir a ver ¿qué está diciendo Jesús? no entiendo Jesús está conectando su discurso del pan de vida su enseñanza que acaba de decir de comer de comer el pan de vida comer la carne y beber la sangre la está conectando con subir al cielo tú dirás no entiendo parece que Jesús está saliendo del tema ¿qué tiene que ver comer la carne y beber la sangre con subir al cielo? ¿sabes qué es lo que tiene que ver? que las dos cosas son bien difíciles de creer que las dos cosas son sobrenaturales yo si no fuera cristiano y alguien me dice que una persona de repente comenzó a subir al cielo y subir y subir y subir hasta que las nubes lo cubrieron si yo no fuera cristiano ¿sabes qué haría Abel? me reiría es algo es algo irracional es algo sobrenatural ¿cómo crees? ¿cómo que alguien va a subir al cielo? Jesús les está diciendo miren ustedes no creen esto ¿qué van a decir entonces si yo les digo que un día yo voy a subir al cielo? tampoco lo van a creer y ahora sí verso 63 el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha ¿por qué dijo Jesús eso? porque estos discípulos ya no estaban creyendo a las palabras de Jesús que son espíritu y son vida ¿cuáles palabras de Jesús? pues todo lo que acaba de decir desde el verso 51 en adelante yo soy el pan de vida y el pan que yo les daré es mi carne es la carne que daré por la vida del mundo verso 54 el que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero verso 56 el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él por eso creemos que en la Eucaristía nos une más a Cristo en mí permanece y yo permanezco en él y después de que les termine de decir todo esto ellos no creyeron algunos no estaban creyendo y Jesús dijo ¿eso los ofende? pues ¿qué pues qué me dirían si yo les digo que yo me voy a ir al cielo? y les dice la carne para nada aprovecha le está diciendo ustedes no están teniendo fe ustedes no están recibiendo mis palabras mis palabras son vida mis palabras son espíritu y vida y necesitamos recibir las palabras de Jesús incluyendo este discurso del pan de vida incluyendo esas palabras porque sus palabras son vida y si no creemos es la carne ahora también tenemos que recordar que este estamos leyendo ya casi los últimos capítulos del versículos del capítulo 6 pero ahí también está el aliment la alimentación de los 5.000 y ellos tampoco creyeron entonces él está haciendo referencia a esto al pan que sus padres comieron en el desierto entonces él está diciendo y por eso es que está diciendo eso ya se terminó ahora yo soy el nuevo pacto ahora yo soy ustedes tienen que comer mi sangre y participar de esto y por eso están diciendo esto es algo duro pero por qué porque están diciendo este es el cambio de un pacto hacia el otro lo que están lo que ustedes experimentaron sus padres que experimentaron aún así ni porque yo caminé sobre el mar ni aún así me van a me creen bueno pero para hacer para ser más este justos tú dices ahorita que ellos estaban refiriendo estaban pensando en el al cambio de pacto pero para ser específicos y para ser justos aquí se está hablando de algo más particular de algo más específico se está hablando de las palabras de Jesús de comer su carne y beber su sangre por ejemplo mira como alguien dijo deja que ellos hablen solos mira lo que ellos dijeron por qué no dejamos que ellos hablen solos mira aquí verso 52 entonces los judíos contendían entre sí diciendo cómo puede éste darnos a comer su carne o sea el problema de ellos no era un cambio de pacto el problema de ellos es que no estaban dispuestos a aceptar la enseñanza de Jesús la enseñanza de comer su carne obviamente no entendían tal vez yo quiero darles el beneficio de la duda y tal vez pensar que ellos se referían perdón que ellos pensaban que Jesús quería que le dieran mordidas en los dedos y en las orejas obviamente Jesús no estaba hablando de eso todavía iba a venir lo que sucedió en la última cena que sucedió en la última cena Jesús por fin revela cómo podemos comer su carne y cómo podemos beber su sangre sin caer en el canibalismo y es por medio de la sagrada eucaristía la cena del Señor podemos ver eso está bien claro en los pactos cómo es que Jesús está haciendo esa diferencia parece como que te moviste un poco si te puedes poner un poco perdón que te interrumpí ándale para que salgas bien ok adelante Abel porque podemos ver que los que estaban ahí se ofendieron porque en el versículo 30 le dijeron entonces que pues haces tú como señal para que veamos y te creamos qué obra haces nuestros padres comieron el maná del desierto como está escrito les dio les dio a comer pan del cielo entonces Jesús le dijo en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo sino es que es mi padre el que les da el verdadero pan del cielo o sea esto es lo que ya se está refiriendo a lo que Jesús a lo que el Dios le va a dar a lo que Jesús vino a completar por medio de su cuerpo la verdad Abel ajá pues podemos ver de que ese es el acto de que él está diciendo si allá fue otro pacto ahora este es el nuevo pacto que se va a sellar y por eso es que ya en el en el en el versículo en el versículo 65 dice también decía por eso les digo les he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha concedido al padre porque porque este es el nuevo acto ahí podemos ver la obra redentora de la triunidad Jesús es el que viene y es el la copa del nuevo pacto sellado con su sangre y su cuerpo quebrado el pan quebrado como lo que es su cuerpo que fue quebrantado por nosotros que fue un acto único y para siempre se terminó y eso es lo que está diciendo Jesús ahora Dios es el que va a traer por medio de su espíritu a todos los que el padre le ha dado al hijo es un trabajo triunitario si yo nosotros la iglesia católica siempre ha enseñado eso la la obra de la salvación es obra de la santísima trinidad del padre del hijo y del espíritu santo y también creemos lo que dice aquí que nadie puede venir al padre si no si no le fuera dado por el mismo padre es la gracia de Dios pero te quiero felicitar cuando hace un momento que decía la verdad me referí la verdad a él te quiero felicitar porque mira el versículo que leíste el verso 30 estamos en san juan 6 san juan 6 30 ese verso que has leído es un versículo que ilustra muy bien lo que está sucediendo aquí ahora quiero decir algo yo te dije que aquí en específico en particular en concreto de lo que estamos hablando es de lo que Jesús está enseñando que debemos comer su carne y beber su sangre y tú trajiste a colación que ellos estaban incómodos porque Jesús estaba cambiando el pacto quiero decir dos cosas ellos todavía no entendían que iba a haber un cambio de un pacto pero sí también quiero decir Abel que sí está conectado con el nuevo pacto tú y yo como creyentes sabemos que es el pacto en la sangre es el pacto en el sacrificio de Cristo o sea si hay una conexión aunque estos judíos y esos discípulos no estaban pensando de esa manera ellos su problema era cómo puede éste darnos a comer su carne cómo puede éste quién puede recibir dura enseñanza es esta quién la puede recibir pero mira tú leíste el verso 30 y lo voy a volver a leer yo le dijeron entonces qué señal pues haces tú o sea qué milagro aquí de donde se traduce señal es la misma palabra para milagro qué señal haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces qué obra haces qué señal haces qué milagro haces exactamente eso es lo que sucede en la eucaristía cuál es la señal que el señor hace cuál es el acto sobrenatural la obra que dios hace es exactamente lo que cristo les empezó a decir después de que ellos le dijeron qué señal haces qué obra haces para que te creamos y de hecho no leí el siguiente pero el siguiente dice nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer pero noten el versículo 32 jesús les dijo de cierto de cierto os digo y sabemos que cuando jesús repite de cierto de cierto es una costumbre rabínica de decir lo que lo que estoy a punto de decirte es verdad presta atención y vean lo que es el versículo 22 jesús les dijo de cierto de cierto os digo no os dio moisés el pan del cielo más mi padre os da el verdadero pan del cielo y más adelante en los versículos más adelante jesús dijo yo soy el pan del cielo ellos habían preguntado abel te acuerdas que habían preguntado qué señal haces qué obra haces qué milagro haces y que ellos todavía dijeron moisés hizo un milagro moisés hizo una señal moisés hizo una obra nos dio el pan del cielo y qué contestó jesús en verdad les digo que moisés no les dio el pan del cielo más mi padre les da el verdadero pan del cielo y más adelante jesús dijo yo soy el pan en otras palabras así como hubo un milagro en el tiempo de moisés en el desierto cuando vino el maná que se le llama el pan del cielo porque literalmente descendió así como hubo un milagro en tiempos de moisés también hay un milagro ahora en tiempos del nuevo testamento también hay un milagro en tiempos de la nueva alianza del nuevo pacto y este milagro jesús lo dijo yo soy el pan que descendió del cielo y el pan que yo daré es mi carne el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida entonces ¿cuál es esta señal Abel? ¿cuál es este milagro? es jesús dándonos a comer su carne y su sangre por medio de la eucaristía no físicamente como te acuerdas que algunos dijeron ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? no, o sea no le vamos a dar mordidas a los dedos y a las manos de jesús es por medio de lo que sucede por medio del milagro de la sagrada eucaristía el versículo 35 es el que estamos refiriendo porque eso es interesante porque dice yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed o sea es un acto de creer en él pero no está no está hablando de algo literal 100% de acuerdo es que no no es lo uno o lo otro por ejemplo sería un error decir ah mira esos católicos ellos dicen que no debes de creer que solamente debes de pensar que es el cuerpo y es la sangre no, no es lo uno o lo otro debes creer y debes aceptar lo que la enseñanza de jesús dice o sea la pregunta es si está bien creer pero la pregunta es creer que por ejemplo mucha gente dice que cree en jesús pero ya cuando empiezas a preguntarle tú crees lo que jesús dijo aquí tú crees lo que jesús dijo allá tú crees lo que jesús dijo allá en aquel otro lugar empiezan a decir que no o sea no es suficiente decir que creemos en jesús debemos creerle lo que jesús dijo debemos creer lo que jesús enseñó y parte de lo que jesús enseñó es lo que está aquí en san juan capítulo 6 versos 51 de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros eso son las interpretaciones simplemente leer las palabras de jesús si te das cuenta nada más estoy leyendo las puras palabras de jesús y es yo te preguntaba hace un momento no será que san pablo está simplemente haciendo un eco de esas palabras cuando dijo la copa no es acaso una comunión de la sangre y el pan no es acaso una comunión o participación del cuerpo del señor aparte dice ahí san pablo en primera los corintios que el que come indignamente será culpado será culpado del cuerpo no dice será culpado del pan no dice será culpado del vino no dijo será culpado del cuerpo de la sangre pablo no creía que solamente era una representación él decía que era el cuerpo y era la sangre de cristo a ver ahora este vamos a no sé si me gustaría hacerte unas cuantas preguntas como acá dice bueno en el dice que la noche que fue entregada a nuestro señor ve que pues tenemos que regresar al exo y que se practicaba un pan sin levadura ahora ustedes como lo practican es un pan sin levadura con levadura o como lo practican sin levadura sin levadura por qué sería sin levadura si no somos judíos bueno la levadura en el en el lenguaje bíblico representa bueno si lo vas a ver desde el punto de vista físico la levadura es lo que hace que el pan se infle por decirlo así pero en un contexto teológico bíblico la levadura representa la impureza lo que es lo que es el pecado entonces muchas de las cosas que pertenecen a la fe cristiana son heredadas del antiguo pacto de la antigua alianza no no por ser cristianos desechamos todo todo lo que tiene que ver con la herencia de la antigua alianza del antiguo pacto muchas cosas aún las preservamos y me refiero a eso porque si tú notas los cristianos en corinthio no eran no eran judíos eran gentiles entonces para ellos no aplicaba seguir la ley muestraica al igual que las iglesias en galacia no ellos eran gentiles entonces ellos no estaban forzados a seguir las dietas del antiguo testamento por eso es que me estoy preguntando bueno en la práctica que ustedes llevan al parecer la llevan al estilo judío y también no sé cuál sería la otra pregunta el vino o sea ustedes usan vino literal o es jugo y si es este es vino de uva como como se hace desde los tiempos de la antigua alianza ahora otra pregunta que siempre he tenido es el bueno ustedes creen que es el el cuerpo literal que que se transforma y ustedes lo bueno eso lo podemos ver yo creo mucho que en muchas partes lo idolatran hacen un ídolo de la eucaristía y lo sacan como podemos ver en la ciudad de México lo sacan a que a que lo pasien y la gente se postra y lo adora porque creen que ese es el pan literal o ese es el cuerpo literal solo que una pregunta para poder entender mejor tu comentario tú dices ahorita utilizaste la palabra idolatrar cuando te referiste a la adoración de la eucaristía es el cuerpo y es la sangre de Cristo para ti que es idolatrar que es un ídolo que es un ídolo un ídolo es aquel que toma el lugar de Dios cualquier cosa puede ser puede ser material puede ser persona cualquier cosa que le quita la gloria a Dios ok entonces si algo es Dios y yo adoro y si algo es Dios verdadero y yo adoro a este Dios verdadero entonces no sería un ídolo o si si porque no has no han este no es tú mismo lo has dicho que no es el cuerpo literal o sea que no cambia la sustancia entonces el pan que está ahí adentro si cambia la sustancia fue lo primero que expliqué en este video que la sustancia lo que es la esencia la sustancia por eso se llama transubstanciación entonces el pan es un pedazo del cuerpo de Cristo el que está dentro del que está tan apasionado no 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 es un pedazo o no no es un pedacito no es el que es el cuerpo la sustancia cuando hablamos de la sustancia es el cuerpo es el cuerpo de Cristo no es así como un pedacito porque no repito no estamos así como cortándole pedacitos al cuerpo biológico por decirlo así de nuestro Señor Jesucristo recuerda que estamos hablando de la sustancia estamos hablando de algo que es sobrenatural como dije si hay un elemento misterioso que no podemos entender que está más arriba es un milagro como dijeron que señal haces que obra haces para que te creamos y Jesús contestó pues miren yo les digo que yo soy el pan del cielo y les digo que tienen que comer mi carne y que tienen que beber mi sangre ahora si es cierto se necesita mucha fe y realmente tendría que ser un milagro para que eso sea verdad pero nosotros creemos las dos cosas creemos que sí es un milagro y creemos que sí necesitamos fe para creerlo pero entonces tú estás diciendo que eso es cuando la gente cuando las iglesias allá en México las sacan a pasear que lo sacan en una cajita no sé cómo se llama esa cajita y lo sacan a pasear tú me estás diciendo que es el cuerpo de Cristo literal bueno repito por eso hablamos del cuerpo sacramentado no sé si has escuchado esa expresión el cuerpo sacramentado de Cristo no estamos diciendo que Cristo ya no está sentado a la diestra del Padre no estamos diciendo que 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 Cristo en su cuerpo glorificado este está ahí no estamos hablando de Cristo sacramentado estamos hablando de una presencia real de Cristo sobrenatural misteriosa sin embargo real no sé si has leído la historia que narra este ¿cómo se llama? Shaft en uno de sus libros que dice que este hombre era dueño de de una de las cajas de abejas y que se roba se roba la la eucaristía y va dice que y le confiesa al Padre y le dice ¿sabe qué? esto es lo que hice y este puse la eucaristía lo puse dentro de la caja de abejas y dice con la intención de que dieran más miel pero lo que sucedió dice es que mis abejas han parado de dar miel entonces quiero ver qué cosa está sucediendo entonces van y abren la caja de abejas y miran de que las abejas se han puesto a adorar la eucaristía y le sacan sacan la eucaristía y dice que las abejas gustosamente siguen cantando o siguieron cantando algo así por el estilo eso es lo que me refiero de que lo han llevado hasta ese punto de idolatrar algo como esto no sé si tú también crees que se debe de se debe de idolatrar hasta este tipo o sea si tú crees en esta historia o sea que fue verica bueno repito si es incorrecto usar la palabra idolatrar yo prefiero usar la palabra adorar es adorar que es la adoración verdadera que se le da al Dios verdadero por ejemplo si alguien dijera mira aquí en esta eucaristía en esta hostia está Buda o está el Dios de las moscas y alguien me dice adóralo y yo lo adoro sabiendo que es el Dios de las moscas o que es que se yo otro Dios eso si sería idolatrar pero repito cuando hablamos de la eucaristía hablamos del Dios trino hablamos de la Santísima Trinidad hablamos de en particular del cuerpo y de la sangre de Cristo entonces idolatrar es incorrecto pero sí yo creo que la eucaristía es adorable porque es el cuerpo es la sangre el alma y la divinidad de Cristo o sea disculpa que te interrumpa porque sigues usando la palabra eucaristía cuando son dos diferentes cosas eso es lo que no he entendido hasta ahora el hecho de que o sea se usan la palabra eucaristía pero realmente quieren decir transustanciación no no es que ahí veo una confusión ojalá que te pueda ayudar déjate explico transubstanciación simple y sencillamente es una descripción de algo que sucede transubstanciación es la descripción de lo que sucede eucaristía es un término bíblico y teológico que se refiere a el momento en que se hace una consagración repitiendo las palabras de Cristo este es mi cuerpo y este es mi sangre entonces esa es la eucaristía eucaristía es algo bíblico y es algo teológico pero cuando ya hablamos de transubstanciación estamos hablando de una descripción de una explicación de una definición o sea no es lo uno o lo otro son las dos cosas yo creo yo creo en la eucaristía el cuerpo y la sangre y si alguien me pide una explicación y me dice a ver explícame a ver como dicen a ver barajéalo le voy a dar una explicación y a esa explicación se le llama o se le conoce como transubstanciación cambio de sustancia que se sigue viendo como pan se sigue viendo como vino pero la sustancia ha cambiado como de manera milagrosa como es posible es algo sobrenatural dura palabra es esta quien la puede recibir así es porque se necesita fe creerle al señor jesucristo entonces tú crees que conectándolo a esto tú crees que entonces aquí en eeuu tú crees que la fe se está cayendo la fe católica por el hecho de que siete de cada diez solamente creen en la eucaristía en este acto sí no sólo en eeuu sino en muchos países desgraciadamente este por diferentes razones falta de enseñanza falta de catequesis tristemente esto sucede tú no lo has dicho pero yo lo voy a decir esto sucede no sólo entre los laicos no sólo entre los cristianos de la banca sino tristemente aún sacerdotes e incluso lamentablemente incluso algunos obispos también han perdido su fe y como lo ha señalado me imagino que te refieres al estudio al estudio que se publicó hace unos meses ¿verdad? es muy lamentable porque es un reflejo de que sí como tú lo dijiste muchos católicos han perdido han perdido su fe y pero bueno esto no es algo no es una novedad ¿te acuerdas que yo te platicaba que en el año 1213 cuando se hizo la definición dogmática que te platicaba que la razón es porque había personas enseñando diferente y había quienes ya no creían pues mira sucedió ahí en el 1213 pero no nomás en el 1213 acuérdate de Juan 6 Juan 6 es en el siglo 1 y en el siglo 1 dice aquí que no lo leímos ¿verdad? pero mira lo que dice el 66 Juan 666 triple 6 666 Juan 66 nomás nomás no me vayas a decir lo que dice Rodrigo Calvo estoy de payaso ¿no? pero obviamente no pero tienes que reconocer que sí es interesante el numerito ¿no? sí no pero no no creo en teorías de conspiración y cosas de eso ¿no? pero ¿qué dice el 666 Isabel? si quieres leerlo por favor dice como resultado de esto muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él fíjate fíjate siglo 1 siglo 1 el verbo de Dios encarnado ahí delante de sus ojos y en el siglo 1 muchos de sus discípulos en mi en mi en esta en la reina Valeria dice así desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él ¿me das cuenta? entonces si es triste esto que nos platicas del estudio que salió de que 7 de cada 10 católicos ya no creen que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo pero eso sucedió estando Cristo mismo en la tierra no es una justificación ¿verdad? pero es triste y es lamentable bueno yo creo que es más yo creo debido a a los ¿cómo se puede decir? a los estudios avanzados que hemos tenido porque yo como yo les he dicho bueno en Ciudad de Estudo bueno yo creo que si ustedes quisieran como dices poner el clavo en la caja un simple hecho saquen un ADN de la de la hostia y ahí está una prueba condescente que no se puede se puede derrotar hay un detalle hay un detalle el problema el problema ahí es que el los estudios esos de los que hablas este solamente es para examinar la parte física la parte material pero recuerda que la transubstanciación no tiene nada que ver con la parte material porque por eso se llama trans substanciación lo que cambia no es lo externo no es la materia ¿qué significa transubstanciación? a ver ¿qué significa transubstanciación? el hecho de que se cambia la sustancia ajá en otras palabras esos estudios de ADN y todo lo todo lo que tú pudieras pensar no pueden analizar la sustancia no trabajan con la parte invisible por así decirlo ellos trabajan con la parte visible la parte material es por eso que no se puede pues en otras palabras ¿qué se necesita si no son estudios modernos? pues se necesita fe claro se necesita fe en creer en que eso sucede y la gente hoy ya no es muy fácil engañar ¿cómo podemos decir que esto es algo literal? que este es el cuerpo de que alguien el hecho de que él ponga y levante la copa y repita estas palabras un sacerdote se puede bueno el sacerdote tiene el poder para convertir el pan y el vino en cuerpo literal bueno si Cristo no lo hubiera dicho yo no le creyera al sacerdote pero yo creo en las palabras del sacerdote porque de hecho las palabras que repite el sacerdote son las mismísimas palabras del verbo de Dios encarnado pero ahí no encontramos ninguno en ninguna parte de la escritura donde dice Jesús que tienen que repetir estas palabras para que se pueda convertir en algo literal eso es algo que se ha expropiado si dijo que las repitiera porque dijo hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga claro hagamos el acto no la repetición no está diciendo hagan esto porque se están en el acto que ustedes están haciendo se están están convirtiendo o está la sustancia se está cambiando a mi cuerpo literal no es que esas son las palabras de Jesús la iglesia la iglesia como dije al principio la iglesia solo hace un eco de lo que Jesús enseñó o sea son palabras de Jesús no podemos borrarlas de la Biblia Jesús dijo esto es mi cuerpo esta es mi sangre Jesús dijo yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne fíjate Jesús lo está diciendo el pan es mi carne que parte del pan es mi carne no queremos creer y luego dice que es literal eso es lo que bueno la pregunta que dijiste es cuál cuál parte no podemos creer que su cuerpo es el literal es su cuerpo y yo dije lo que es literal lo que tú estás diciendo de que eso es literal no podemos aceptar eso lo que es literal bueno no sé de dónde sacas esa información porque Jesús nunca dijo que yo te preguntaba hace un momento si tú conocías en qué parte de la Sagrada Escritura Jesús o alguno de los apóstoles enseñó que era simbólico y me dijiste que no hay no yo te dije bueno yo te dije en el 24 el 24 conectándolo con Hebreos 10 dice hacer esto en memoria o sea recordar esto recuerden esto y tú dijiste que estaban ustedes recordaban las dos cosas el hecho del pecado y el sacrificio y eso es lo que yo estoy diciendo basado al simbólico es lo que estoy diciendo de que esto dice hacer esto en memoria o sea tienes que recordar el acto de lo que se hizo no revivir el acto bueno ahí es donde está tu confusión porque la palabra la palabra griega no se está refiriendo hacer memoria del pasado un memorial no es así como que estás así pensando oh me acuerdo cuando sucedió aquello no ese no es un memorial no solamente en el sentido bíblico sino un memorial es algo que está en el presente que te habla de una realidad de algo que es real que es verdadero que es significativo ese es un memorial la iglesia si tú te fijas si un día escuchas este cuando se está haciendo la consagración se repite memorial es el memorial de la pasión de nuestro señor jesucristo no tenemos ningún problema porque si es un memorial pero lo que lo que sí lo que sí este jesús nunca dijo y lo que sí los apóstoles nunca enseñaron es que la eucaristía era un simbolismo o una representación jamás lo dijo jesús dijo este es mi cuerpo y esta es mi sangre jesús dijo y creo que te puedo regresar la misma la misma pregunta ninguna de las partes podemos ver que el cuerpo es literal no está diciendo este es mi cuerpo literal estamos diciendo que ese es su cuerpo claro su cuerpo entregado fue entregado por nosotros te puedo hacer una pregunta jesús ¿cuántos cuerpos tenía? uno ok entonces si es uno y era un cuerpo real ¿verdad que sí? claro ok entonces ¿qué te hace pensar que es otro tipo de cuerpo? o sea es el cuerpo de cristo ok entonces ¿cuál cuerpo es? ¿el cuerpo que estaba aquí o el cuerpo glorificado? creemos que hay dos cuerpos sí entonces ¿cuáles? no ahí caíste caíste en un error teológico no son dos cuerpos es un solo cuerpo pero es un cuerpo glorificado pero no son dos es el mismo bueno podemos hacer la diferencia no podemos decir que ese es el mismo cuerpo con el cual fue crucificado podemos ver de que después de que Rosito tenía un cuerpo glorificado donde ya no se regía por las leyes pero no es otro diferente no no estoy diciendo para hacer esa separación separación de lo que era humanamente y ya después cuando él ascendió al cielo es un cuerpo glorificado no podemos decir que es el mismo de la misma naturaleza no yo estoy de acuerdo con eso pero tú dijiste que eran dos cuerpos y yo te dije caíste en un error teológico no son dos cuerpos bueno en ese sentido de que está el cuerpo humano y el cuerpo ya glorificado son dos se puede decir que son dos cuerpos bien diferentes no es el mismo solamente una transformación por ejemplo yo un día fui niño ahora soy un adulto pero es el mismo cuerpo exacto uno solo solamente una transformación Jesús ya no está el mismo cuerpo que cuando vino crucificado ahora él está glorificado es el mismo cuerpo pero ha sufrido una transformación que le llamamos glorificación pero yo siempre me gusta hacer la distinción de que tiene que haber dos cuerpos no bueno pero te digo una cosa eso ya nos es salirnos del tema pero esto que te acabo de explicar no es algo que solamente los católicos creemos es algo que aún los protestantes creen es un error teológico decir que Jesús tuvo dos cuerpos pero bueno yo nomás te traté de aclarar pero no tienes que ser católico para creer esto revisa este concepto teológico y tú ya lo vas a ver solo entonces cuál sería cuál sería como o sea las por qué razón tengo que creer en la Eucaristía y qué es lo que sucede si no creo en la Eucaristía ok pues yo usaría las palabras de Jesús por ejemplo tú dices por qué debo creer la Eucaristía y qué sucedería si no creo voy a leer hasta ahorita solamente he leído diferentes versículos del capítulo 6 de San Juan pero ahora lo voy a leer ya como decimos de corrido desde el versículo 48 dice así San Juan 6 48 yo soy el pan de vida vos vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiere de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo entonces los judíos contendían entre sí diciendo cómo puede éste darnos a comer su carne Jesús les dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre así mismo el que me come fíjate como dice el que me come él también vivirá por mí este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente entonces tú decías ¿por qué debo creer esto? porque Jesús enseñó que si quieres la vida eterna necesitas recibir sus palabras que son espíritu y son vida ahora tú preguntabas también ¿y qué va a pasar si no las creo? bueno si alguien no las cree por ignorancia ahí es diferente porque hay un desconocimiento nadie le ha enseñado nadie al contrario no nomás no le han enseñado sino que le enseñaron lo contrario le enseñaron una enseñanza distinta y esa persona así ha crecido toda su vida eso es diferente pero cuando cuando dice que no tienes vida si no comes su carne y su sangre obviamente Jesús se está dirigiendo a personas que ya no eran ignorantes Jesús les está diciendo debes comer la carne debes beber la sangre yo soy ese pan del cielo yo voy a dar mi carne por la vida del mundo debes comerla obviamente no habla de canibalismo no habla de comer los dedos y las orejas y la esta carne biológica de Jesús Jesús estaba refiriendo a lo que él iba a instituir la noche que fue entregado entonces si tú ya comprendiste que esto es lo que enseña la iglesia que eso es lo que enseñaron los padres que esto es lo que Jesús aquí en San Juan 6 enseña y aún así comprendiéndolo una persona lo rechaza entonces esa persona está poniendo su alma en peligro esa persona necesita creer creer no sólo en Jesús sino creerle a Jesús creer en las enseñanzas de Jesús pero no sólo lo de Juan 3 16 porque Juan 3 16 es muy general el Juan 3 16 16 perdón dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna pero Juan 3 16 sólo es un versículo el evangelio de Juan tiene 21 capítulos y al final dijo estas cosas refiriéndose a todo lo que están los 21 capítulos estas cosas os he escrito para que creáis y para que creyendo en su nombre tengáis vida estas cosas incluyen Juan capítulo 6 incluyen las palabras de vida de Jesús de que debemos comer su carne y beber su sangre no biológicamente como un caníbal sino sacramentalmente como él lo instituyó la noche que fue entregado de manera y de manera Gracias.